No, sácale. No, 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 no. Hoy me despierto con el alma a echar tus brazos. No podía haberlo hecho, mi amor. Hoy me despido sin querer decir. No, mi amor. Vete despacio para no sentir tus brazos. Mi amor, perdón, perdón. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. No, no, no.